Música Vimos esta emisión contándoles sobre las 10 viviendas que fueron evacuadas en el barrio Castilla luego de que una obra de construcción pusiera en riesgo la estructura de un edificio donde funciona un supermercado y amenazara las casas vecinas una comisión técnica del Dagred visitó la zona y reforzó esta edificación temporalmente para evitar que colapsara mientras los ingenieros deciden cómo proceder Los 30 empleados de este supermercado más los compradores tuvieron que salir corriendo Cuando menos pensamos se sintió un ruido muy tremendo y la gente corriendo y cuando menos pensamos eso fue impresionante porque estoy lleno de gente y eso para mí iba a pasar una cosa como el Spey La razón del susto fue la obra de ampliación del negocio que en sus excavaciones dejó al descubierto los cimientos y ocasionó un movimiento de tierra Se hizo un reforzamiento estructural para garantizar que permaneciera en pie durante la noche y ahora a partir de las 8 de la mañana se hace ya una inspección más detallada con un ingeniero estructural para determinar ya el procedimiento a seguir de reforzamiento de la estructura y evitar que colapse Hasta el momento nos dicen que no es nada grave y si Dios quiere pues yo creo que entre hoy y mañana ya se está dando la solución Varios de los habitantes de las 10 viviendas evacuadas preventivamente ya retornaron a sus hogares